Hay personas ganando más de 600 mil dólares Fíjate en esto, 7 millones de dólares Con este método para ganar dinero que estás a punto de aprender Es estimado que en los próximos años La demanda de este servicio aumente Si te fijas aquí, se espera que aumente un 26% Y te puedes estar preguntando Raúl, ¿cuál negocio es este? Watson, la respuesta es impresión bajo demanda ¿Qué te puede llevar a la próxima pregunta? Raúl, ¿qué es esto? Extremadamente sencillo, Watson Lo que estamos haciendo aquí es crear una imagen Que luego otra compañía va a imprimir, empacar, enviar a un cliente Y tú vas a ganar dinero ¡Oh, eso está fácil! Hasta ahí todo está muy bonito, pero sé lo que estás pensando Raúl, no tengo idea de qué voy a crear No sé ni qué voy a hacer ¿Cómo puedo yo ganar dinero? Dado que estoy viendo que hay personas ganando 600 mil dólares, 7 millones de dólares Watson, para eso es este video Pero no te digo, te muestro Es la pregunta que debes tener en tu cabeza ahora mismo Raúl, ¿sobre qué voy a crear? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a cobrar? Todo eso te lo voy a decir aquí Larga vida al reggaetonero Lo más importante es tener una idea Y es el paso que muchos videos allá afuera Te lo dejan al aire Como si tuvieras una divina inspiración Pues esa divina inspiración Hoy la vamos a hacer más práctica Lo primero que vamos a hacer es entrar a esta página No te preocupes Todos los enlaces que voy a mencionar te los voy a poner abajo Pero primero, solamente exponte a este video Luego puedes verlo una segunda vez Y empiezas a tomar acción Mira qué fácil es esto Y estos son los trucos que las personas no te explican ¡Qué bonita es esta vida! Una vez que estés en esta página Fíjate aquí donde dice investigación de palabras claves Vamos a hacer clic donde dice bestsellers Y eso nos va a dar unos resultados Ahora presta bastante atención Porque esto que te voy a explicar hace toda la diferencia Y si te preguntas no No vamos a estar utilizando Etsy Presta bastante atención Esto te va a estar dando Los diseños que están teniendo éxito al momento Diseños que están permitiendo a las personas ganar dinero Por ejemplo Digamos este aquí del libro Te dice cuáles son las palabras claves Lo que vas a querer hacer es copiar las palabras claves Clic derecho y copiar Y ahora vamos a ir a Etsy Pero créeme No vamos a estar utilizando esta página para hacer dinero Solamente para validar nuestra idea Esa palabra clave que acabamos de descubrir aquí La vas a poner aquí arriba en Etsy Hacemos clic en buscar Y te va a dar unos resultados Lo que vas a querer hacer ahora es Clic aquí Y poner Que te lo ajustes según los reviews o las reseñas Esto te está dejando saber Cuáles son los productos Que le están generando dinero a las personas Y lo aprendiste así de rápido conmigo Dar un like a este video Si te gusta esta información clara y directa Y no dejarte saber Que debes imaginarte que es lo que funciona Pero si pensaste que eso es todo lo que te iba a dar Permíteme sorprenderte Watson Esto te va a mostrar los diseños Que le está permitiendo a estas personas ganar mucho dinero Por ejemplo fíjate en este aquí Si te fijas el nombre de esta tienda Se llama Oli & Penny Y estas personas han ganado más de 7 millones de dólares Haciendo lo que te voy a mostrar O que tal esto Fíjate Lo que están vendiendo aquí solamente es una imagen Si bajamos Ves que la tienda se llama Wispy Willow Designs Co Pues este Wispy ha ganado Más de 600 mil dólares Con cosas tan sencillas como esta imagen que estás viendo aquí Que sé que no sabes crear Pero no te preocupes No es un problema Una vez que descubres Que es lo que le está dando dinero a las personas Como por ejemplo Este libro con flores En una ropa O este libro con flores Solamente la imagen El próximo paso es crearlas Para eso vamos a utilizar la mejor herramienta Para este trabajo Que es Kittle Por supuesto te voy a poner un enlace abajo Sé que muchos de ustedes ya tienen la herramienta Así que te voy a enseñar Como sacarle el máximo jugo De hecho tengo algunas formas Que te van a sorprender al final de este video Quédate conmigo Una vez que tengas esta herramienta Una vez más enlace abajo En la descripción Y en el primer comentario fijado Vamos a hacer clic donde dice Nuevo proyecto Luego aquí en el tamaño Voy a poner 4000 Así como estás viendo Por 4000 Y donde dice DPI Voy a poner 300 Y luego hacer clic donde dice crear Eso me va a dar este Canva Que estás viendo aquí en blanco Yo quiero crear una imagen como esta Que le ha permitido ganar tanto dinero a esta persona Pero al no saber diseñar Tengo que emplear la inteligencia artificial Para eso voy a hacer clic en esta estrella Luego voy a hacer clic donde dice Kittle AI O inteligencia artificial Y voy a poner la misma palabra clave Que nos dio la herramienta número 1 La pegamos aquí Y ahora Como quiero que me dé algo parecido a esta imagen Voy a bajar aquí donde dice Vector Styles Voy a hacer clic aquí Y seleccionar donde dice Line Art Luego lo único que tengo que hacer Es clic aquí donde dice generar imagen Y la inteligencia artificial De esta herramienta Me va a estar creando una imagen Y fíjate lo que me acaba de crear Así en segundos Compara esto con esta imagen aquí Y lo bueno de esto es que si quiero otra imagen Lo único que tengo que hacer Es clic de nuevo aquí Me va a generar otra imagen más Como ves Me acaba de crear otra imagen aquí Así de rápido Antes de decirte Que vamos a hacer con esta imagen Digamos que quiero crear algo Un poco más complejo Como esto que estás viendo aquí ¿Será posible hacerlo en segundos? Por supuesto que sí Volvemos a nuestra herramienta de Kittle Y vamos a hacer clic donde dice Nuevo proyecto Luego aquí voy a seleccionar Donde dice POD Y luego esta opción aquí Hacemos clic en crear Y una vez más Nos da un Canva en blanco A la izquierda aquí Tengo bastantes diseños Que solamente con tocar Ya me salen aquí Y puedo modificarlo Y poner lo que yo quiera Pero queremos crear algo parecido a esto Así que Lo que voy a hacer es de nuevo Utilizar la herramienta De inteligencia artificial Haciendo clic aquí Ponemos la misma frase Que nos dio la herramienta número 1 Y ahora en los estilos Voy a seleccionar este aquí del perrito Y hacer clic en generar imagen Y como ves La herramienta me da un resultado Así de rápido Si quiero otra imagen Puedo volver a hacer clic aquí Y la herramienta me da otra imagen Y esto puedo seguirlo haciendo Como nuestra idea es competir Con este diseño Que estás viendo aquí Voy a ver cual de estos dos Me gusta más En mi caso me gusta más este Así que voy a borrar este Y voy a hacerlo más grande Mira la calidad de esto Que locura Es increíble lo que se puede hacer hoy Watson Y ahora voy a descargar este diseño Para eso voy a hacer clic Donde dice descargar Voy a seleccionar Donde dice que borre el fondo Y hago clic en PNG aquí Y voy a hacer lo mismo Con nuestro otro diseño Lo voy a poner aquí Hacerlo lo más grande posible Clic en descargar Borrar fondo Y en este caso Como lo que queremos vender Es la imagen Si te fijas Lo están vendiendo En formato SVG Pues esta herramienta Te permite descargarla En ese formato SVG Que chulo Lo próximo que te debes Estar preguntando Es cómo podemos ganar dinero Con estos diseños Que acabamos de crear Platica papá Este servicio Nos va a permitir cobrar A través de tarjetas De débito Tarjetas de regalo Paypal Y otros métodos más Si te fijas Dice ciertos países En pantalla Estás viendo los países Que pueden cobrar A través de este método Países como Colombia Perú México Venezuela Argentina Y muchos otros países más Así que no te preocupes Seguro hay una forma En la cual vas a poder Cobrar este dinero El servicio que vamos A estar utilizando Para ganar dinero Se llama Redbubble Por supuesto Te voy a poner el enlace Todo abajo Aquí podemos subir Nuestros diseños Para poder ganar dinero Con los mismos Dado que esto es un sitio Donde las personas Vienen a comprar Camisetas Pegatinas Y muchas otras cosas más Nos vamos a beneficiar De que es gratis Subir aquí Nuestros diseños Y este sitio va a ser todo Desde crearlo Enviarlo Lo único que tienes que hacer Es hacer clic Donde dice subir una obra Y seleccionamos Esas imágenes Que acabamos de descargar Y esta herramienta Nos muestra Cómo luciría Por ejemplo Si quiero modificarle aquí Voy a hacer clic en editar Y puedo ajustar mi imagen Para que quede exactamente Donde yo quiero Puedo cambiarle el color Y una vez que me guste Lo que estoy haciendo Hacer clic donde dice Aplicar cambios De la misma manera La herramienta nos permite Ese mismo diseño Venderlo como pegatinas O también por ejemplo Cómo fundas para el teléfono Voy a hacer clic donde dice editar Y puedo hacerlo más pequeño Así tal cual Y te muestra cómo quedaría De la misma manera También puedo hacerlo más grande Y mientras lo estás modificando Aquí te va mostrando Cómo luciría En un cover de un teléfono Se ve súper bien Voy a hacer clic aquí en aplicar Me gusta más bien así en grande Si te gusta leer Te gustan las flores Que es un nicho que está validado Según nuestra primera herramienta Esto es algo que te puede gustar Ah por cierto Si pensaste que te iba a dejar en el aire El dejarte saber Que tienes que llenar esta información No te preocupes Podemos utilizar A ChatGPT Donde le dije lo siguiente Dame en inglés un título Etiquetas y descripción Como ves aquí Título Etiquetas y descripción Se lo pedí en inglés Para un producto de Redbubble Que es la herramienta Esta que tenemos aquí Que es sobre Y luego puse la palabra clave Que encontramos en la primera herramienta Que te mostré Y fíjate en esto Watson ChatGPT me da el título Este título aquí Simplemente es copiar Y pegar aquí Luego me da los tags O las etiquetas Y la descripción Así tal cual Puedo copiarla Y pegarla aquí Esto aumenta los chances Que encuentren tu producto Y puedas venderlo ¿Cómo te quedó el ojo? Me volaste la cabeza tío ¿Cómo puedo ganar aún más dinero? Watson Mi misión es ser 100% honesto contigo Una forma en la cual Podemos llevar tráfico A nuestros diseños Aunque esta página Ya tiene tráfico Ya lo que te estoy diciendo Es para aumentar Tus ventas Y puedes ganar aún más dinero Puedes utilizar redes sociales Como Instagram O TikTok Para subir tus diseños Y luego llevarlos A las creaciones Que vas haciendo Mira nuestro diseño aquí Me encanta Mira aquí que tal Sumamente bien Y lo creamos así en directo Y esta página se encarga de todo De venderle la talla Que el cliente está buscando Imprimir el diseño Enviárselo Servicio al cliente Todo lo hace esta página Ahora Algo que te va a ayudar A resaltar de la competencia Es que nuestros diseños Puedes hacer clic aquí Donde dice mock up Y a la izquierda Vas a ver a diferentes modelos Esto es exclusivo De esta herramienta Los cuales podemos utilizar Para que aumente nuestras ventas Lo único que tienes que hacer Es ajustas tu imagen Y luego hacemos clic en descargar Y esta imagen La puedes utilizar En esas redes sociales Que te acabo de decir Para aumentar tus ventas Si quieres cambiar de modelo Por ejemplo Pongo esta modelo aquí Luego ajusto donde quiero Que se vea el diseño Así tal cual Mira que bien queda Luego solamente tengo Que descargarla aquí Y puedo utilizar esta imagen Para llevar tráfico A los productos Que voy creando Te prometí una forma extra Con la cual puedes ganar dinero También con esta herramienta De Kiro Y es que acaban de abrir Un programa de socios Una forma en la cual Puedes ganar dinero Como afiliado Si eres un influencer Podcaster O creadores de curso Vas a querer hacer clic aquí Si eres un estudiante Vas a querer hacer clic aquí Si eres un diseñador Puedes ver como puedes Ganar dinero haciendo clic aquí Te voy a poner un enlace A esta página No te preocupes O si no caes En ninguna de esas categorías Pero también quieres hacer dinero Vas a querer hacer clic aquí Ellos tienen altas tasas De conversión Pagos recurrentes Te van a pagar De manera automática Y te dicen exactamente Lo que tienes que hacer Para empezar a ganar dinero Con esta herramienta Una vez más Todos los enlaces mencionados Te los voy a poner abajo Pero ojo No vayas a ningún lado Si quieres que te siga enseñando Con este acento de regga torero Como tú Puedes ganar dinerito Vas a querer hacer clic En este video Que está al lado mío ¿Qué estás haciendo aquí todavía Watson? Haz clic Haz clic Nuestra amistad acaba de terminar Con este canto tuyo Seguimos ganando Dinerito